¡Hola, buenos días! Bienvenidos a nuestro canal. ¿Y qué os vamos a enseñar hoy? Hoy os vamos a enseñar el Cardiocompresor Autopulse, ¿vale? Una máquina increíble que nos ayuda mucho a qué? Hacer una reanimación cardiocompresor de calidad, con la buena profundidad y sobre todo cuando solo somos dos personas, ¿vale? ¿Cómo funciona este aparato? Sobre todo ahora en época del coronavirus, ¿vale? En las últimas recomendaciones te dicen que usemos el Cardiocompresor si lo tenemos. Entonces os vamos a enseñar uno, hay otros productos, pero hoy os vamos a enseñar el Autopulse. ¿Cómo funciona? Mirad, uno, metemos la batería, ¿vale? Aquí está la parte de la batería, ¿vale? Siempre tenemos que tener otra extra cargada, ¿para qué? Por si en caso tenemos una reanimación a un hospital, tenemos un tiempo bastante largo, si necesitáramos cambiar la batería. Una vez que la batería está puesta, tenemos el botón de ON y OFF, ¿vale? Daríamos al encendido. Fíjate, ahí lo tenemos. Segundo paso, mirad, banda 1 y banda 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cerramos y le vamos a dar al encendido, cuando quiera. Mirad al botón, le damos al verde. Le acompañamos y una vez que está, él va a empezar a reanimar. En este momento, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vía aérea, como ella está comprimiendo, cuando quiera. Yo le ayudaría. Y ahora son los tres. Comprime, y ahora vamos a empezar. El comprimiría, él solo va a tener la guía aérea sellada, y yo ventilaré. Oye, en este momento tendría una cánula verde impuesta. Que no, daría una hiperexpresión y ventilaría. Dependerá en la situación, ¿vale? aquí nosotros fabricamos una cánula verde. Siempre tenemos que estar pendientes y estar preparados para la ventilación. Ya me está avisando. ¿Vale? Él me va avisando para las ventilaciones. Me pega un poquito para que me coja, que vienen las ventilaciones. Vamos a verlo otra vez. Nosotros siempre intentaremos contarlas. ¿Vale? Sí. Podríamos hacer dos opciones. Podemos hacer con el autopulse 32 o cambiar el menú y que sea continuo. ¿Por qué? Porque estamos yendo al hospital y solo queremos darle continuo. Pues le podríamos dar continuo. Con el autopulse, lo bueno que tengo es que puedo sacarlo con la camilla. ¿Vale? Puedo sacarlo directamente a la persona hasta la camilla. Porque tiene la lona en el cual tenemos los agares. Y le debemos los agares. Agarra de ahí, Danil. ¿Vale? Podríamos agarrar a la persona y sacarla de aquí. ¿Vale? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que puede ir en helicóptero ya que entra en camilla y no es grande como otros pariocompresores. Podríamos bajarlo con una camilla líquida o podríamos subirle o defenderle haciendo el pariocompresor. ¿Vale? Espero que os haya gustado el autopulse. ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente canal. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!